El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, supervisó el avance de la construcción del parque lineal de la colonia Pacaplum, que conectará a peatones y ciclistas de fraccionamientos del oriente de la ciudad con servicios públicos recreativos y de salud. Hemos estado buscando espacios para aprovechar que existen estos derechos de vía para conectar fraccionamientos, colonias e incluso llegar a puntos muy importantes. Aquí lo que estamos buscando es que se puedan conectar colonias como Ávila Camacho, Fidel Velásquez, que puedan conectar a la unidad hospitalaria que está aquí cercana. Una inversión de 13 millones de pesos con buena iluminación para que pueda haber ciclovías, para que pueda haber áreas peatonales, para que la gente se pueda conectar a través de este lugar que queremos que esté muy bien iluminado y sobre todo muy seguro. El área intervenida es de 1.15 kilómetros y contará con espacio residual mejorado, canchas de fútbol, plazas de descanso, andador peatonal y ciclovía de doble sentido, con la inversión de más de 13 millones de pesos. Todo esto va siendo gradual, vamos primero a tener la obra de infraestructura, posteriormente vamos viendo el crecimiento de otras partes, de otras áreas. Lo que queremos es que haya áreas recreativas, áreas infantiles, áreas deportivas y sobre todo también áreas de conectividad donde la gente pueda hacer ejercicio, eventualmente también poner rondines de vigilancia de guardaparques en cuatrimotos para que puedan hacer esta seguridad en este tramo tan importante. Barrera Concha recordó que se realizaron trabajos similares en el Parque Lineal Metropolitano Paseo de Nequenes, Parque Lineal Metropolitano Paseo Verde, Parque Ecológico Metropolitano del Sur Yumsil y el Complejo de Diversiones Bahashalha en Ishmacuil para seguir desarrollando la ciudad. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.